Muy buenas a todos chicos, que tal estáis? Estamos aquí en un nuevo vídeo de EnFood, como sabéis es un juego que traje hace poco, os dije que iban a hacer un torneo de youtubers y streamers en el cual estábamos invitados y de gente que estuviese en el lanzamiento anteriorizado por así decirlo Y bueno, no voy a pasar a explicar como funciona el juego ni nada por el estilo porque ya lo habéis visto la mayoría en el anterior vídeo y si no sabéis que lo tenéis en la descripción Y hoy aparte de enseñar como son los jugadores por dentro y un poco todo, vamos a realizar el sorteo, el sorteo tan esperado que dijimos que íbamos a hacer hace unos días, lo vamos a hacer hoy Como veis tenéis aquí el juego por si alguno quiere investigar y quiere echarle un vistazo, simplemente es un juego de cartas enfocado al fútbol, como veis tenemos aquí nuestros jugadores Y dependiendo que ataque tenga uno pues va a pelear por así decirlo con otros, va a enfrentar a otro jugador del equipo adversario, ya si se va a acabar decidiendo el partido Tenéis por aquí toda la información, es un proyecto español, van a sacar modo PvP pero todavía queda para que lo lancen oficialmente Como veis hasta dentro del Q1, es decir entre enero y marzo del año que viene, no lo van a lanzar pero ya podemos adquirir nuestros sobres Como veis aquí en el white paper si entramos por aquí tenemos el hecho de que si no voy mal lo deberíamos tener por aquí abajo venta pública del juego Tenemos que los packs cuestan 200$, los starter packs, es decir los más baratos con los que vamos a poder jugar una serie de partidos Y los propacks que nos va a permitir aparte jugar los partidos que podríamos jugar con el starter pack que únicamente son partidas, no me acuerdo si era de 4 o 5 jugadores Vamos a tener un total de 11 jugadores y vamos a poder jugar un partido completo, aparte de los partidos normales Entonces este nos costaría 475$ y en el vídeo de hoy vamos a estar sorteando dos packs de 200$ y uno de 475$ que me han dejado por así decirlo Los chicos del equipo nos han propuesto a hacer este sorteo para todos vosotros Entonces vamos a entrar aquí al juego que lo tengo ya preparado y como veis ya tenemos por aquí nuestro pack Ya me lo han ingresado para que podamos hacer este pack opening, es decir esta apertura de sobres y veamos que nos ha salido Tengo bastante mono porque yo era un fan total del FIFA, del Ultimate Team y de los sobres, de abrir sobres Entonces esto al final es un poquito por el estilo, vamos a darle y a ver que nos sale con esto de aquí Nos deja darle, vale lo tenemos aquí vale, se viene la animación, que van a salir 1 a 1 o como va esto Vale van a salir 1 a 1, vale vale, así hay más emoción, ah no nos salen 1 a 1 Pero vale le vamos dando la vuelta 1 a 1, eso me mola, eso me mola mucho Vale tenemos para empezar un escudo del equipo, bueno esto sin más no es tan importante Tenemos la alineación 1 a 4, 4, 1, 1, 1, me mola esta alineación, me mola, me mola, me mola Es con la típica que podría jugar yo perfectamente un partido del FIFA eh, o sea que imaginaos Vamos a ver que tenemos por aquí, camisetas, otra equipación, bueno equipación de media estrella chavales De media estrella la equipación del portero, pero bueno los jugadores al menos van con una equipación decente eh Una equipación 3 estrellas y media, poca broma Empezamos con los jugadores, ostras vaya pedazo de portero me acaba de salir eh Jorge Solis, mexicano, para todos los mexicanos, para todos mis seguidores mexicanos 4 estrellas y media, o sea este tío es Jesucristo ahora mismo, tiene 100 de defensa que es el máximo O sea este tío en defensa te gana cualquier jugador, o sea que empezamos bastante bien 89 de media, este es un jugadorazo, de hecho que la carta sea blanca creo que significa que es un jugador top de top Vamos a seguir por aquí, bueno, bueno Navarrito, bueno, tenemos este jugador por aquí de 64 de media Como veis más normalucho, al final el juego se basa para que os hagáis una idea El oponente elige uno de sus jugadores y elige si eh, por así decirlo en ese enfrentamiento va a contar El ataque, el control, que es por así decirlo el medio centro, un poquito de todo Y la defensa, entonces si por ejemplo el rival elige un jugador con defensa Y imaginaos que elige este portero que tiene 100 de defensa y yo elijo a este que tiene 65 Pues me habría destrozado el culo, vale, entonces esto que lo tenéis en cuenta para cuando salga el gameplay Que va a funcionar un poquito así y poco a poco se irían sumando puntos y el que acabase ganando más partidas Uno contra uno, por así decirlo, de jugador contra jugador, sería el ganador Entonces aquí va muy bien la estrategia porque imaginaos, yo a lo mejor sé que me va a defender Con este jugador de aquí que tiene 100 de defensa, pues como este jugador es mi jugador malo por así decirlo Y es un chustón que flipáis, digo lo voy a sacrificar ahora, vale, lo voy a sacrificar Y así me guardo mis jugadores, esto, mis jugadores más buenos para otras rondas Entonces también es un poco de juego psicológico, vale, para que os hagáis una idea Vamos a seguir abriendo, tenemos por aquí, vale, vale, Ronaldito Es el Ronaldo australiano, eh, poca broma, 87 de media, este tío está potente Ah, Ronaldo de defensa, me gusta, me gusta esto Ronaldo de central, vale, este era lateral y este es central Que coméis tiene 97 de defensa también, o sea, tremendo titán que flipáis Vale, están saliendo cosas buenas, eh, porque he visto otros pack openings Y salían bastante jugadores malos, o sea, por ahora estamos teniendo mucha suerte Esperemos que siga así Otro más, por favor, ¿qué está pasando aquí? Vale, nosotros de defensa ahora mismo somos Jesucristo Es decir, cuando vayamos a jugar al torneo y nos toque algún, yo que sé, cualquier persona Vamos a venir con nuestros defensas y es que los vamos a destrozar O sea, otra defensa de 88 Que encima no es que solo tenga defensa, que tiene 93 Es que tiene 74 ataques, es decir También nos puede servir para ganar alguna batalla de ataque O sea, fijaos lo que está saliendo, eh Yo para que os hagáis una idea De media estaba viendo que salían a lo mejor Pues 7 jugadores, 8 jugadores de 60 de media Luego alguno de 70 y a lo mejor 1 como mucho o 2 como mucho de 80 y pico Es decir, estamos teniendo muy buena suerte, eh Bravo, me han tirado el sobre bueno, me han tirado el sobre bueno Abrimos otro, vale, aquí ya se empieza a relajar un poquito la cosa Tenemos a Larsson de lateral suizo 74 de media, pero oye, no está nada mal porque tiene 86 de defensa Es normal, no nos van a empezar a tocar aquí todos jugadores de 80 y pico Porque tendríamos el mejor equipo del juego, literalmente Entonces tampoco es plan Seguimos abriendo, vale, otro de 79 Me gusta, buen ataque, buena defensa Está bastante compensado el extremo este Con 4 estrellitas Me mola, seguimos Vale, aquí ya pues estamos tentando a la suerte No chavales, estamos tentando a la suerte Nos ha tocado un holandés de 67 y media Pero bueno, eh, no está mal, eh De defensa está guay este tío Seguimos por aquí Vale, aquí ya empieza a haber pues Cositas normales, vale Nos hemos emocionado mucho al principio Pero aquí ya está empezando a tocar cositas que no son tan buenas Tenemos a un pedazo de turco Eh, hostia, hostia Este tío parece malo Pero fijaos el control que tiene O sea, 95 Este tío gana prácticamente a cual Es decir, a una persona que tenga 80 y pico de media Que sea centrocampista Es que lo puede ganar perfectamente Tiene 95, o sea Este jugador no es que sea nada malo Vale, tenemos este por aquí Nos quedan ya 3 Los 3 delanteros No, nos queda un medio centro y dos delanteros creo Este medio centro Tenemos a El Tito Castro Que Tiene poca media Pero está chetadísimo O sea, tiene 83 de ataque Y 92 de control Este tío es Jesucristo, vale Para la media que tiene O sea, que bastante guay Ahí, de Ecuador Representando a todos los Los seguidores de Ecuador Y nos quedan los dos delanteros Nos queda un media punta Creo que es Y un delantero A ver que nos sale por aquí Sorpresa Esperemos que sean cositas buenas Ay, tremendo chustón Tremendo chustón nos ha salido A ver, no está mal Tiene solo 56 de media Pero de control está potente Tiene 87 de control Por lo tanto, oye Aunque sea una media bastante mala No está mal Eso sí Es que de defensas Menos al Navarrito Tenemos una defensa impecable O sea, tenemos un pedazo de muro atrás Que lo flipáis Y ahora sí que sí Para finalizar bien, por favor Tiradme un delantero bueno Tiradme la bendición Y tiradme un delantero bueno Bueno, bueno No está mal No está mal Molina delantero 81 Estadísticas bastante equilibradas Tiene 85 ataques 77 de control No sé cuántos de defensa Como veis, por ejemplo Este de aquí Que solo tiene dos estrellas En control Se funde al Tulio Molina Vaya nombre que tiene El Tulio Molina de Colombia Sí señor Entonces, bueno Esto es lo que nos ha tocado Ya está todo Lo vamos a mandar para el álbum Podríamos crear Ahora sí que sí Nuestro equipo desde aquí Que ya lo haré más adelante Para tener a nuestro equipo creado Podríamos añadir aquí Las equipaciones Y cositas por el estilo No lo voy a crear aún Porque no sé qué nombre poner Y quiero que sea un nombre Que digas Joder, este tío me va a destrozar el ojete Entonces todavía No lo vamos a hacer No lo vamos a crear Pero lo que sí vamos a hacer Va a ser el sorteo De tres packs Como sabéis Dos starter packs Y un pro pack ¿Vale? Tengo aquí el sorteado Con el link de YouTube Como sabéis es este link Hay 211 participantes En comentarios Luego Off stream Revisaré Que hayáis cumplido Todos los requisitos Que están aquí puestos Y que no hayáis comentario No hayáis simplemente comentado Y ya está ¿Vale? Lo revisaré un poquito todo Y vamos a ver qué sale ¿Vale? Vamos a cargar todos los comentarios Pim pam pum 204 comentaristas diferentes Esto significa que hay gente Que ha comentado por dos Vamos a poner que hay Tres premios ¿Vale? Y si por lo que sea No salen estos Es decir Alguno de los premiados No reclama Ya haremos otro sorteo Por Discord Para el pack O los packs Que queden sueltos Pero en principio Todo el mundo Debería reclamarlo Simplemente si os toca Que lo vamos a ver ahora Me mandáis un mensaje al Discord Me decís Oye soy yo el que ha ganado Y te pasa aquí mi wallet ¿Vale? Me pasáis vuestro wallet De Metamask Que lo tenéis por aquí arriba Simplemente copiéis este código De aquí arriba Y me lo pasáis Para que yo pueda pasárselo A los desarrolladores Y ellos os envíen el pack No os lo van a enviar En el mismo momento Porque tienen mucho curro Pero en un día Dos días como mucho Si que deberían enviárnoslo ¿Vale? Así que no os preocupéis Que a los que os toque Os va a llegar Si o si Vuestro pack Y si no Ya os preocupéis Que yo me encargo ahí De pelearme Con los desarrolladores Pero bueno No os preocupéis Que no va a haber ningún problema Seguro Vamos a elegir los ganadores Tres ganadores Y vamos a darle aquí A ver que nos sale Obviamente el ganador uno Va a ser el que se lleve El pack tocho ¿Vale? Se va a llevar El pack El pro pack Y los otros dos Se van a llevar El starter pack ¿Vale? Tenemos para empezar A Gaspa Finance Que tenemos al primer ganador Que es este chico de aquí Gaspa Finance Así que contáctame Por Discord Tenemos a Omega On Fire También por aquí Este otro chico Que es el ganador Más que Gameplays Sí señor Y por último Tenemos a Alfredito Alfredito tercer ganador A punta de España Participo Saludos desde Argentina Grande ahí desde Argentina Y al final Estos han sido los ganadores Tenemos a Alfredo por aquí Que nos sube un poquito De juegos un pelín extraños ¿No? Un poquito de Oliver y Benji Por aquí Entonces bueno Estos son los tres ganadores Simplemente contactarme Por Discord Me pasáis vuestro Vuestro ID de Metamask De vuestro wallet Y ya está Esto es todo Lo que tenéis que hacer Y se os ingresará A vuestra cuenta De Enfut ¿Vale? Esto ha sido todo Espero que os haya gustado Espero que os haya molado Este tema de traer sorteos Espero traer más sorteos pronto Porque así también Es una forma De que vosotros participéis Y podáis entrar a juegos Que a lo mejor No os lo podéis permitir ¿Vale? Así que esto ha sido todo Muchas felicidades A todos los ganadores Ya sabéis que podéis contactarme Por Discord Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Gracias!